Música En esta mañana nos encontramos en esta plaza con el objetivo de lanzar el plan Reforestando Siva con el objeto de plantar 30 mil árboles en la época de invierno para que puedan absorber esos seis meses de invierno y plantarlos en aquellos lugares donde ya se cayeron algunos árboles. Vamos a empezar en el arbolado urbano, iniciando pues que sean árboles que sean arbustivos. ¿Qué digo con esto? Que sean árboles que no pasen de los 8 o 10 metros para poder dar un mejor mantenimiento. Es para darle seguimiento pues al plan Invierno Capital. Música Esto hace que mejore la situación, ¿verdad? Es el clima, que se ponga más fresco y la verdad sí me parece bien. Lo felicito porque está haciendo una buena obra con esto. Me parece bien porque voy por el medio ambiente que está todo con estos calores que hay. Entonces me parece bien la forestación porque no hay donde uno venir y defenderse del sol. Entonces a mí me parece bien, un bien para el medio ambiente. Entonces la forestación está bien que está en todos los parques. Música Música Música